Estamos con los miembros de la Defensoría Pública. Doctora, muy buenos días. ¿Cuál es la medida de lucha que están emprendiendo el día de hoy? Gracias, buenos días. Bien, como usted lo ha dicho, la Defensa Pública se encuentra en un paro preventivo de 48 horas. La finalidad o el motivo es porque existe una discriminación salarial a nivel del Ministerio de Justicia y específicamente en la Defensa Pública debido a que hay personal que está ganando, realizando la misma función, el mismo trabajo, el mismo cargo, diferenciadamente. Es decir, hay colegas que ganan más y hay otros que ganan menos, realizándose el mismo trabajo. O sea, hay una cierta desigualdad en lo que es en los honorarios que deben percibir los trabajadores públicos. Sí, y esta desigualdad ya el Tribunal Constitucional ha dicho que es discriminatorio. Es por eso que estamos votando por esta medida de lucha. ¿Esta huelga nacional es indefinida? Preventivamente se está haciendo el día de hoy y el día de mañana. Si nuestros reclamos no van a ser atendidos por el Ministerio de Justicia, es muy probable que pasemos una huelga indefinida. Ahora, anteriormente ya han tomado esta medida de lucha. ¿Han logrado algún tipo de respuesta, algún compromiso de parte del Estado? Sí, justamente ha habido compromiso por parte del Ministerio de Justicia y podemos decir que se ha quedado en intenciones por parte del MEP. Por eso es que ahora también estamos reiterando o volviendo a hacer esta medida de lucha porque estos compromisos que se están haciendo no se están cumpliendo por parte de la autoridad y esto genera una desazón en el personal debido a que ¿cómo es posible que ministros, personas con autoridad, se comprometan en realizar ciertas acciones, firmen un documento y posteriormente nos digan, no, esto no es viable o no es posible? Porque se entiende que ellos, y por eso son autoridad, por eso son ministros, tienen el conocimiento de la viabilidad o no de ciertos proyectos. ¿Qué opinión le merece? Hace muy poco se ha cuestionado bastante sobre el tema de los honorarios que recibe.